Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes, muchísimas gracias a la gente que se reporta con nosotros, ya saludamos a la licenciada Rosa Gabriela Hernández Ramírez, también a Arturo Barradas que se comunicó con un mensaje, también a Gabriel Frank, gracias, muchas gracias Gabriel Frank, dice saludos desde Lerdo de Tejada, pero soy originario de Isla Veracruz, gracias Gabriel, gracias a toda la gente que se reporta con nosotros a través de nuestras plataformas y que están viendo el programa. Bueno, este, después de algunas noticias no muy agradables, tenemos algunas que también pues son un poco más agradables, como por ejemplo, felicitar a nuestro compañero y amigo Emanuel Fentanes Palacios, que este, está cumpliendo años el día de hoy, muchas felicidades, que la pase muy bien, y también a este, a nuestro compañero Francisco, ah, también a nuestro amigo el contador Francisco de la OACOSTA, que también está cumpliendo años, esto es en Playa Vicente Veracruz, gracias a Francisco de la OACOSTA, que pues también, este, siempre ha sido muy atento y amable con el programa en torno. Ayer estuvo cumpliendo años también una ex colaboradora de aquí de Serpa Producciones, Elizabeth Betancur, este, a, a, cariñosamente, eh, con, con, ahora sí que conocida como La Cuata. Manuel Peña, Manuel Peña Mora, le mandamos el saludo afectuoso hasta allá, hasta, ¿dónde estaba Manuel? En Minatitlán, en Coatzacoalcos, le mandamos el saludo afectuoso, mi primo Manuel Peña, así es que le felicito por su cumpleaños número quince. Y, eh, Lorena Grajales Amador, quien fuera, eh, señorita Oaxaca, eh, en los años ochenta, muchas felicidades, muchas felicidades a la señora Lorena Grajales Amador, quien llevó la representatividad de la belleza oaxaqueña a esos certámenes tan populares, conocidos y muy, este, muy, muy famosos que realizara la televisión nacional, el, el, el certamen de señorita México. Ahí está, muchas felicidades, ella fue representante, llegó hasta la semifinal en Acapulco, parece que en esa ocasión la semifinal en Acapulco. Gracias a Julia Aguilar, Julia Aguilar de Llanos de Sotavento, hola, buenos días y saludos a todo el equipo. Gracias al equipo de Llanos de Sotavento por permitirnos la utilización de las imágenes para transmitirlas a través del programa Entorno de Televisión por Cable, de lo que fue la llegada de los restos de José Eduardo Ravelo El Güero. Bueno, pues, este, hay más cosas, hay más cosas con este motivo de la contingencia, con esta amenaza del COVID-19, siguen realizándose acciones, como por ejemplo, el plan emergente que instauró la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, en Gloma Bonita, Oaxaca, donde está llevando a cabo una semana de vacunación, están aplicando la vacuna CanSino, que es de una sola aplicación por el momento. Y que, bueno, también cabe mencionar que ayer salió un comunicado en todos los diarios de circulación nacional y plataformas diversas de redes sociales, donde se dice que CanSino está sugiriendo que se haga, que se ponga una, un refuerzo dentro de seis meses. Bueno, pues, por lo pronto ya lo estaremos realizando. Hay que aclarar, hay que aclarar que la vacuna no te protege totalmente de la enfermedad, simplemente te ayuda a que no te dé tan fuerte. Por lo tanto, hay que seguir con las medidas, usando el cubrebocas, lavándonos las manos constantemente y con la sana distancia mínimo de metro y medio. Así es que ahí están los detalles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente municipal, don Raimundo Rivera, en el inicio de esta campaña emergente con la sedena y personal de esta institución del Ejército Mexicano. La dosis, eso apenas lo que saben, que es, por ejemplo, el doctor Frito, que es el expediente del Ejército, él es el que, ellos son los que saben por qué ahora una dosis, cuando a nosotros nos tocó, porque todos sabemos que nos tocaron dos dosis, ¿no? Pero ahora traigo una sola dosis, que es lo mejor, yo creo. Presidente, hicieron la invitación para las 10 de la mañana, después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y bueno, recibía yo algunos mensajes a la radio, y el que, bueno, eran las 12 del día y todavía no llegaban las vacunas. ¿A qué se debió todo eso? Bueno, mira, son las condiciones del tiempo, o sea, ellos vienen desde la ciudad de Oaxaca, sabemos que estamos a 5 o 6 horas de la ciudad de Oaxaca, pero también tenían que pasar a otro municipio. Ayer, precisamente, tuvimos una reunión virtual, aquí con Obed, y con gente del gobierno del estado, precisamente para este tema. Nosotros, muy acertadamente, estuvimos en esta reunión, y dimos a conocer lo que hoy va, lo que ya está pasando, que es vacunar a la gente que todavía no está vacunada. Pero, bueno, no llegaron a tiempo, ya está aquí la vacuna, hubo retraso, como ya dije, condiciones del camino, vienen desde la ciudad de Oaxaca, tuvieron que pasar a Valle Nacional, tuvieron que pasar a Tostepec, y luego Loma Bonita. Entonces, ese es el motivo por el que apenas estamos aquí. Por parte de la 35 Zona Militar, de la perteneciente a la 9ª Región Militar del Estado de Guerrero, en apoyo a la región de Oaxaca. Precisamente, el ordenamiento se hizo la movilización desde el día de ayer, encontramos varios elementos, tanto jefes, oficiales, elementos de tropa, para realizar estas brigadas. Entonces, como comentaba aquí el señor presidente, el movimiento se inició desde el día de ayer, en la madrugada, del Estado de Guerrero, para hacer el apoyo a estas zonas. ¿Cuántos días van a estar aquí en Loma Bonita? Nuestra indicación es iniciar la vacunación el día de hoy, continuar hasta el día 14, pero, la indicación superior, al igual, es de vacunar a toda la población. En el momento que el señor presidente nos diga, terminamos, nos vamos a retirar. Siempre y cuando, las dosis que nosotros tenemos, aproximadamente, por registros del INEGI, tenemos un cálculo de 5.800 dosis para la población aquí, que pueden ser más en la cabrera. ¿Qué pasaría si llegan, tenemos municipios, presidente, como usted también sabe, municipios cercanos del Estado de Veracruz, ¿qué pasaría que lleguen personas de aquellos municipios? Nuestra indicación y ordenamiento es la misma. Venimos como apoyo al municipio de Loma Bonita, más sin embargo, si hay personas migrantes que pasen, vengan de vacaciones, que no tengan la aplicación, ni ninguna dosis de vacuna, de ningún tipo, de ningún laboratorio, se van a vacunar sin ningún problema. Entonces, si una persona que reside en el Estado de, no sé, de Guerrero, del Estado de México, Chiapas, Tabasco, inclusive personas inmigrantes de otras nacionalidades que no cuenten con una vacuna, pero deseen de forma voluntaria vacunarse, se va a aplicar la vacuna. ¿Con cuánto personal cuenta hoy la Selena para atender a la gente? Porque, bueno, me preguntan que si ya está iniciándose la vacunación, pues vemos que sí, aquí hay personas que ya van de salida. Actualmente, contamos un oficial, un servidor, y 14 elementos de tropa con apoyo de 4 más, que van a estar distribuidos en otras células, pero ahorita apoya a nosotros. ¿Cuántos vacunadores son? ¿El ayuntamiento cuántos va personal? ¿Cuánto va a tener? Todo el equipo del ayuntamiento voluntario está llegando ahorita, ya llegaron unas 6 personas, que son del equipo de nosotros, del H Ayuntamiento, pero que van a seguir llegando. Yo creo que vamos a tener aquí a unos 20 elementos, también de parte del municipio, en apoyo a Sedena, en apoyo a la ciudadanía, para que esta vacuna sea aplicada en tiempo y forma. Ok, ok. Bueno, pues también queremos informar a nuestro auditorio, básicamente en Isla Veracruz, que, pues bueno, también falleció recientemente don Ramón Reyes Hernández, afectuosamente conocido como Pelé. Pelé, gran amigo, un hombre simpático, una persona que en todo momento siempre tenía una sonrisa, un comentario amable, a quien tuvimos el gusto de conocer, también a su familia. Pelé se hizo más famoso, Pelé y la güera se hicieron famosos por unos riquísimos buñuelos que realizaban, que elaboraban ellos en Isla Veracruz.